Leamos en el nombre del Señor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su serblante. Padre amado, cuántas veces no hemos estado como Caín. Pero tú ahora has hecho una obra y queremos dejar de lado. Siempre de lado el Espíritu de Caín, papá. Por eso queremos que tú nos enseñes hoy. Que nos abras nuestra mente, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales. Para que podamos comprender esta enseñanza tan maravillosa. Pero que también requiere el esfuerzo de nuestra parte. De elegirte a ti siempre, Padre. En todas circunstancias. Sabemos que aquí hay ángeles. Sabemos que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y por eso, Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en tiempos malos. ¿Peligroso? Que a poco. Es poco. El adjetivo es que a chico. Estamos en tiempos malos. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos, la maldad del hombre, no de los animales. Los leones se comen igual a la gente que antes. Pero la maldad del hombre aumentaría. ¿Cierto? Y el amor de muchos que alguna vez experimentaron ese sentimiento, se van a enfiar y van a ser implacables. ¿Cierto? ¿Dice eso la Escritura? Sí, ¿no es cierto? Estamos en un tiempo en el cual debemos tener cuidado de nosotros mismos. Así que es que este recuerdo que el Señor nos hace, que podamos estar atentos y alerta para que ese espíritu del mundo implacable, ¿no es cierto?, y esa maldad concentrada que hay, no se nos infiltre a nuestra iglesia o a la iglesia de Dios. El hedonismo, el egocentrismo, ¿no es cierto?, el espíritu competitivo, porque la sociedad está montada en eso. Tienen que postular un trabajo y hay 50 personas con un currículum así de largo y estamos compitiendo todo el día. Pero no acá, no acá, porque es el espíritu del mundo, el espíritu que tiene esclavizada a la gente, que no saben para dónde van, ni siquiera saben de dónde han salido. Pero nosotros sí lo sabemos. ¡Gloria al Señor! En estos tiempos debemos ser, en estos tiempos debemos ser muy sabios e inteligentes. ¿Y cómo ser sabio e inteligente? E inteligente de una sola manera. ¿Cómo? Buscando la gracia del Señor, la palabra de Dios que se haga vida en nosotros. ¿No es cierto? La palabra es lámpara y lumbrera a nuestro camino. La Biblia, antes de que ocurriera este tiempo que estamos hablando de gente mala, ya en ese tiempo, ¿no es cierto? En que vino Jesús, dijo que habría nombres, ¿no es cierto? Amadores de sí mismos, amados, guanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Los portonazos lo hacen de forma implacable, disparan a una mina cualquiera, y hemos visto cómo le han acuñalado. Entonces, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, abonecedores de lo bueno, traidores, ¿sí? Impetuosos, infatuados, amadores de debetes más que, más que de Dios. Eso es lo que vemos en la sociedad. No hay ningún estamento de esta sociedad que no haya demostrado su corrupción. Militares, carabineros, PDI, diputados, senadores, alcaldes, consejales, nada, todos, todos los estamentos de la sociedad están corruptos, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos en la casa de Dios. Somos parte de su rebaño santo, de sus ovejas amadas. Él nos guarda más que alá niño de nuestros ojos. O de sus ojos. por lo tanto, estas cosas son importantes porque a veces, y yo digo, más de alguna vez, hemos visto que este espíritu se nos ha infiltrado en la iglesia. Yo lo he visto. Por eso que queremos recordar que estas cosas no deben ocurrir entre nosotros, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta ya la hice, ¿podría ser que el espíritu del mundo se haya entrometido a la iglesia? Y que a pesar de tener tantos años de evangelio y participar en este, no en esta, pero en la iglesia del Señor, haya esta forma de ese espíritu duro, implacable, donde haya egoísmo, individualismo y sensibilidad, competencia entre nosotros, podría ser, podría ser. Por eso que el Señor nos llame la atención. Ahora vamos a descubrir y vamos a tratar de descubrir por qué Caín presentó ofrenda del fruto de la tierra. cuando quieran hacer preguntas vamos a preguntarle a la profesora de Pentateuco, ¿ya? Para que conteste profundamente. Yo voy a contestar simple, pero ella tiene todo el conocimiento. Caín representaba el espíritu de este mundo, quería, quería agradar a Dios por sí mismo. ¿cierto? A su manera. Y ustedes saben cuántos millones de personas hay en el mundo que creen que están agradando, sirviendo y adorando a Dios equivocadamente. ¿Saben cuántos cristianos evangélicos las estadísticas dicen que hay en el mundo? hasta el año 2020 no hay otra estadística que yo haya podido ver, son 660 millones de cristianos protestantes evangélicos. ¿Y cuántos hombres hay en el mundo? 8000 millones dijo alguien hay 8000 millones todo el resto son religiosos que tienen una religión donde quieren salvarse por sí mismo por su propia fuerza voluntad ingenio virtud no es cierto pero nosotros hemos sido bendecidos con un regalo maravilloso el don de la vida eterna el regalo de la vida eterna tú no tienes por qué esforzarse esforzarte y y y transpirar para agradar a Dios porque el día que tú creíste es que Jesús era el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados y transgresiones y resucitó el tercer día y está a la diestra de Dios como Señor de todo agradaste a Dios y después obedeciste el primer mandamiento que Él te dio ¿cuál fue? el que creyere y fue bautizado será salvo nos bautizamos porque obedecimos hay gente que dice yo creo en Dios pero no ¿para qué me voy a bautizar? no le tengo miedo no aquí no encuentro ningún sentido de bautizarse no tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios no han recibido esa gracia para obedecer porque entre paréntesis debemos decir que la fe no fue dada porque todo es de ¿no es cierto? la fe no fue dada para que creyéramos en el Hijo de Dios ¿usted creyó por sí misma? no recibimos la fe por gracia ¿no es cierto? pero esas personas no han recibido esa herramienta maravillosa que se llama fe para creer entonces pero hay todo el resto de millones de personas están tratando de agradar a Dios por sí mismo y a su manera como dijo la pastora Rosita eso no tiene que ocurrir acá ¿cierto? el Caín se levantaba temprano en la mañana abría el canal para regar sus papas sus grigos sus cebollas ¿no es cierto? y se acostaba tarde también labrando y transpiraba y tenía que sacar los espinos y los abrojos para que crecieran estos vegetales porque la tierra tenía su trabajo así que quería que su ofrenda fuera excelente ¿no es cierto? se esforzó transprió dejó días sin comer y a ver lo hizo completamente distinto entonces vamos a hacer la primera pregunta ¿qué pasa cuando usted dice comida yo que me esforcé tanto yo que fui temprano y salí tarde haciendo eso que hice para el Señor nadie lo hizo como yo fui la única que estuve sirviendo la única que se quemó los ojos para servir al Señor fui el único que pude hacer lo que quise lo que hice con mi esfuerzo grande y saben que nadie me dio la grasa y nadie reconoció lo que yo hice ¿has dicho eso? y nadie reconoce lo que hice simple no lo hiciste para el Señor siempre no lo hiciste para el Señor no lo hice para el Señor si yo dije eso no lo hice para el Señor entonces la misma palabra me condena no es condena de condenación sino que la palabra mismo me juzga me dice estás mal porque lo hiciste para ti tenías el espíritu de caír querías ser reconocido querías tener la mejor ofrenda querías levantarte temprano y salir de noche para servir para que te dieran que tú eres espiritual pero fue al revés nos dimos cuenta que era carnal porque está quejándose y está murmurando y usted sabe cuando usted se enoja porque no lo reconoce cabe en eso en la murmuración en la queja ¿no es cierto? empieza a jugar al hermano y el hermano con el hermano que te podía ver que cada temprano se quedó con su familia y no vio ¿cierto? y yo yo dejé mi familia morir entonces nos estamos pillando solos nos pillamos solitos ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? porque Abel obedeció al Señor porque cuando Caín perdón cuando Adán y Eva pecaron y cayeron Dios tuvo que hacer algo ¿qué hizo Dios? ellos se cubrieron con hojas ¿y con qué los cubrió Dios? con piedes de cordero ¿no es cierto? porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado ¿qué pensó Abel? soy pecador he pecado yo fallo no soy tan lindo como me dicen que soy no soy tan tan estupendo ni soy tan santo ni espiritual ni puro necesito el perdón de Dios y por eso presentó un cordero pero no cualquier cordero presentó a Cristo al cordero perfecto al primogénito de los corderos de Abel no era cualquiera ¿ustedes creen que era cualquier cordero? era el mejor el perfecto el sin defecto presentó a Cristo ¿y qué hizo Dios? se agradó ¿y qué hace cuando nosotros le presentamos a Cristo y le decimos Señor damos gracias para servirte para ser una ofrenda grata una ofrenda grata para ti Señor en Cristo por la gracia de tu Hijo en mí ¿qué pasa con el Señor? se agrada se agrada y voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y apuesto que no me van a asignar y apuesto que no me van a dar ni las gracias pero miró con agrado la ofrenda de Abel porque primero reconoció su debilidad segundo aceptó la enseñanza de que ofreciendo un cordero había perdón de pecado fue humilde reconocemos nuestras debilidades eso es humildad ¿no es cierto? y presentó y Dios le agradó voy demasiado rápido ahora ¿qué más ¿qué cualidades más tenía Abel? tenía cualidades a ver ¿cierto? de hecho dice aquí mi profesora me va a corregir dice que Abel es tipo de crédito ¿cierto? entonces tenía muchas cualidades la misma dice que Abel fue el primer mártir del mundo no el primer mártir del Nuevo Testamento porque el primer mártir del Nuevo Testamento ¿quién fue? no no sí de la Iglesia el primer mártir de la Iglesia tiene razón pero el primer mártir de la Iglesia fue Esteban que murió apiedrado o lapidado por decir la verdad pero él fue la primera víctima ¿no es cierto? fue cuando se produjo el primer homicidio y fue el primer mártir del mundo Mateo 23 35 dice para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías nuestro sacrificio nuestro sacrificio tu sudor tu esfuerzo tu dolor de rodilla tu dolor de pie tu esfuerzo lo estás entregando como una ofrenda como algo que del cual te estás desprendiendo por amor a Cristo ¿no es cierto? Abel era un hombre de fe porque Caín no creyó ¿cierto? y si Caín no creyó y la contrapartida de Caín es Abel es porque Abel como ya lo dijimos creyó que Jesús era el Señor el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo por lo tanto es un hombre de fe era un hombre de fe era un hombre justo porque su ofrenda y su muerte hablan de su justicia no dice la escritura esto que voy a mencionar pero es para que pensemos cuando Caín fue y invitó a su hermano a salir al campo a dar una vuelta y lo quiso matar Abel se defendió Abel también se puso en el tono a piedra también quiso defenderse ¿no es cierto? para que su hermano no lo matara no dice nada de eso en la escritura pero como es tipo de Cristo Abel no peleó Abel dejó que su hermano hiciera lo que quisiera con él y usted y yo tenemos el mismo espíritu si un hermano nos ofende si un hermano hace algo contra nosotros vamos a pelear vamos a decir no te vas a defender vas a levantar unos ciertos argumentos vas a decir no tienes derecho eso o vamos a hacer como Abel que no vamos a responder sino que vamos a confiar plenamente en el Señor la han ofendido no pelee no pelee acepte entregue su carga al Señor la han traicionado no murmure entregue su carga al Señor hemos sido enseñados así por eso digo esta iglesia va pasos adelante que otra lamentablemente porque nos gustaría que todas las iglesias fueran maduras así que cuando a ustedes le hagan algo tenga el espíritu de Caín no tenga el espíritu de Abel sí ¿cierto? Amén no se enoje ni pelee ni levante argumentos ni se defienda Amén aquí vamos a ver las otras similitudes o tipos de Abel con Cristo Abel era pastor de ovejas ¿y Cristo? pastor ¿y cuáles son las ovejas del Señor? nosotros ¿y cuáles se crevan en el Señor? nosotros entonces hay una similitud Abel era pastor Cristo nuestro pastor Abel obedeció y ofreció la ofrenda correcta como lo dijimos Abel fue odiado por su hermano sin causa no le dijo Abel a Caín oye la ofrenda que presentaste ¿a dónde la viste? no eso no sirve para nada tú no lo hiciste como yo si yo tengo razón yo sabía cómo hacerlo ¿por qué no me preguntaste si yo sé? eso no le dijo eso no lo topeó ni nada ¿no es cierto? nada de eso sino que su hermano Caín le tuvo celo le tuvo empidia y se llenó de rencor y se llenó de rabia y esa rabia no se le pasó hasta que el verso sin esfuerzo no se le pasó hasta que el hogar mató cuando usted se ha odiado sin causa ¿qué tiene que hacer? hacer lo que Cristo nuestra señoriza ¿qué hacía el señor cuando lo perseguía? no respondía sino que encomendaba su causa a lo que juzga rectamente Abel otra similitud Abel Abel fue asesinado por su hermano y Cristo fue asesinado por sus hermanos cuando estaba Pilato y le decían mátalo mátalo y suelta a la base y mata a Jesús Pilato se dio cuenta que no tenía ninguna ninguna culpa y querían que lo mataran ¿y por qué era? ¿por qué era? por envidia porque él decía y hacía y demostraba que venía de parte del señor y lo quisieron matar hasta que lo consiguieron Abel abel dio un buen testimonio ¿no es cierto? que continúa hasta el día de hoy por eso estamos hablando de él un buen testimonio obedeció tenía fe ¿no es cierto? no, no se resistió no, no, no ¿cómo se llama? no se levantó argumento ni nada de eso por eso hasta el día de hoy hablamos de él pero el testimonio de Cristo es eterno ¿qué podemos decir de Cristo? que es lo más maravilloso que nos ha pasado ¿qué podemos decir de Abel? que fue un hombre justo tenía fe recto pero el Jesús decimos que eres lo más grande lo más maravilloso que nos ha pasado y más encima lo decimos ahora pero también lo vamos a decir en el más allá por una eternidad cuando veamos sus llagas sus heridas en sus manos sus heridas en sus pies su herida en el costado su herida en la espalda su herida que tenía en la frente con la corona de espina lo vamos a adorar no vamos a parar de adorarlo de adiviar su gloria que él ganó con su propia vida con su quebranto en la cruz del Calvario es un testimonio eterno gloria al Señor gracias Señor ¿quién mató a Abel? ¿quién mató a Abel? Caín Caín ¿y quién estaba estaba detrás de Caín? ¿y quién mató al Señor? ¿ah? ¿quién lo persiguió hasta matarlo? ¿a quién usó el maligno para crucificar a Cristo? o mejor dicho el Padre ¿a quién usó para hacer la obra que Él quería hacer para que nosotros reconociéramos? ¿a quién usó? al maligno al maligno detrás de su pueblo detrás de Pilato detrás de todo los 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 el sabedrín estaba el maligno y a Caín lo mismo detrás de Caín ¿quién estaba? el maligno ¿y sabe por qué? porque el maligno es homicida desde el principio esto recuérdenlo porque vamos a hablar algo en unos segundos más porque estamos terminando recuerden eso el maligno es homicida desde el principio tenemos un gran ejemplo de lo que pasa cuando no consideramos la gracia del Espíritu de Dios en nuestra ofrenda o en nuestro servicio al Señor ¿no es cierto? ¿qué pasa? nos buscamos terminamos murmurando quejándonos etcétera etcétera ¿y qué le dijo Dios a Caín cuando ya oye ¿por qué hiciste esto? y mira la tierra está clamando con la sangre que ya ramaste y escucha y no sé todos me van a hacer algo porque como yo me tengo ya vamos ya Dios le va a dar una señal pero no te va a ir bien en la vida no te va a ir bien en la vida te va a ir mal en la vida vayas a ir errante por la tierra las frutas o lo que tú coseces no te va a volver la fuerza vas a estar en maldición ¿por qué? porque atentó contra su hermano ¿y qué te podría pasar a ti o a mí si yo atento contra mi hermano? lo mismo lo mismo entonces tenemos un gran ejemplo de lo que pasa cuando no consideramos el Espíritu de Dios en nuestra ofrenda o servicio al Señor para el Señor es más importante que nos cuidemos que nos cubramos que nos consideremos que nos ayudemos que nos bendigamos que nos perdonemos antes de tener un servicio donde queramos ser reconocidos ahora vamos a terminar con este versículo que fue el tono pero es para que aprendamos una vez más un granito más es como ese sin ser que va al corazón de piedra y ese sin ser sacó un granito más de dureza ¿ya? nosotros vamos a leer en 1 Juan 3.14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y el que no ama a su hermano permanece en muerte gloria gloria al Señor que ganas me van a dar a mí de servir al Señor la de primero hacerlo con mi hermano en comunión ayudándolo aconsejándolo recibiendo los consejos y siendo ayudado antes que hacer una cosa excelente una manifestación de de virtudes excelente pero sin amar a los hermanos sin tener comunión con ellos sin bendecirlo sin predicarles el cariño el amor que Dios me pide no eso no va a ser como la ofenda de Caín que Dios no la va a aceptar así que gloria al Señor tenemos un gran desafío ¿cuál? ¿cuál desafío? que de aquí en adelante el servicio ¿cómo tiene que ser? ¿cómo tiene que ser? sirviendo a Cristo en el Espíritu Santo y amando a los hermanos como Él quiere que lo amemos Padre amado una pequeña reflexión un pequeño recuerdo Padre pero ¿qué peso tiene para ti esta palabra? así tenga también en nosotros el peso que tú le das Padre te bendecimos te exaltamos te reconocemos y vemos que hay un espíritu muy lindo en este lugar que todos han aceptado tu palabra y que ahora van a cambiar toda actitud contraria Padre y se van a deshacer del espíritu de Caín y van a aceptar el espíritu de Abel y el Espíritu Santo nos va a impartir ese amor esa comunión Padre ese cuidado por el hermano y la hermana en el cual tú te vas a agredar y vas a mirar con agrado la ofrenda que te presentemos gracias gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén gracias Señor Amén 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 ¡Gracias!